¿Cómo estás, macho? Has hecho un excelente scouting. El director y el productor de la producción están muy contentos con lo que pudieron ver. Por mi parte, siento que te has puesto un poco sentimental, macho. Pero vale, trabajo es trabajo y lo has hecho muy bien. ¡Hasta luego! Siempre al final de un viaje me gusta reflexionar un poco. Siento paz, a pesar de que el mundo está en llamas. Estando en Cataluña, hay un nombre que se me viene a la cabeza constantemente. Pau Casals. Quizás tenemos mucho en común. Quizás tenemos un lugar en común. Cuando a Pau Casals le dieron la medalla de la paz frente a las Naciones Unidas, decidió tocar una de sus canciones, el canto de los pájaros. Y justo antes de interpretarla, dijo unas palabras. Los pájaros en el cielo, los pájaros en el espacio, cantan paz, paz, paz. Pau en catalán significa paz.